Aquí alguien me está mintiendo, o es esta vieja, o eres tú. No, yo no te mentí. Susi, ¿estabas con esta gente? Fue ella la que me mandó a matar a Mati. Tienes dos días para conseguirles una casa. Dos, dos días. ¿Quién ordenó a Willy que me asesinara? Fue Felicia, Carlos. ¿Eso es güey o qué, Luis? Esto es mercancía robada. Cuando una pasa la noche con el novio, hay veces que eso trae consecuencias, ¿no? Júrame por ellos que tú no mandaste matar a Mati. ¿Y mi nuevo yerno? Susi, ¿todavía no te contó que estás saliendo con el hijo del jardinero? ¿Listo para tu bautizo? ¡Dije que no me mientas! ¡No, no! ¡Me metiste! ¡Me metiste! ¿Usted la quemó? ¿Dónde va? No vamos a dejar así a Ramona, por el amor de Dios. Tenemos que ir a un hospital inmediatamente. ¡Fue un accidente! ¡Ay! Recoge las cosas de Ramona, haz una maleta y que se vaya de una vez. ¡No la quiero ver más en esta casa! Usted la está corriendo. La acaba de agredir y la quiere echar a la calle como un perro. ¡Eso es lo que está pasando! Escuché gritos, ¿todo bien? No, todo no está bien. Fui yo la que grito. Esta mujer me está faltando de respeto. Sí, es una salvaje. ¡Ay, Dios! Deje de mentir, porque yo nada más estoy defendiendo a Ramona, porque usted sabe que la atacó y que ahora la quiere correr. ¿Cómo se... ¿Qué hizo? No, no es cierto lo que está diciendo. La única que se va a ir de esta casa eres tú. ¿Sabes qué? No te resisto más. Te vas a agarrar tus cosas en este momento y te vas a ir de la casa. Pues no me voy a hablar con el señor Jacob. ¡Te vas a oír de una vez! ¡O si no, voy a llamar a emigración! ¡Ay, Dios mío! ¡No sé lo que está haciendo! ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí? Ay, pues, la verdad nos quedó bien bonito. Yo espero que a Rodrigo le guste. Claro que le va a gustar. Pues, ¿cómo no? Mira, ya aparece otra casa. ¿Tú abres? Sí. Me quiero morir. Mati le está llenando la cabeza a tu hermano de puras tonterías y no puedo creer que Carlos me haya humillado de esta manera. ¿Pero qué pasó? La muy estúpida de Mati le dijo a tu hermano que esos hombres que trataron de matarla se los mandé yo. Y tu hermano me llevó a una iglesia y me hizo jurarle ante Dios que yo no mandé matar a Mati. Ay, no puede ser. No lo puedo creer, Felicia. Por favor, tiene que ayudarme y nos tenemos que unir. Porque esa mujer es capaz de destruir esta familia. ¿Qué pasó, jefe? Julio, mi hijo. Fíjate, casualmente ando por aquí enfrente de tu casa y me gustaría platicar contigo a solas. ¿Cómo la ves? ¿Falta mucho? Un poquito. Y sí, me falta un poco. No voy a llegar por ahorita. Ándale, pues, no te preocupes, no te apures. Yo te busco luego, ¿no? Ok, jefe. ¿Qué, a poco duele? Susi, por favor, déjame resolver esto a mí, con tu mamá y con Mati. Luego me explicas lo de Ramona. ¿Qué pasó con Ramona? Vete a la cocina, por favor. No, no, Mati se queda porque te encontré discutiendo con ella. Así que entre las dos me van a explicar por qué estaban peleando. ¿Qué te pasó al brazo? Gajes del oficio. ¿Por qué discutías con mi esposa? Está bien, señor, yo le voy a decir. No, Mati, deja, yo le digo. Pues, es que sí estaba planchando y sin querer me quemé. Pero ya estoy mejor. Mati y la señora no tuvieron nada que ver. Ya ve que yo soy muy torpe. Fue mi culpa. No puedo creer que Carlos haya sido capaz de llamarme asesina. Ya cálmate, Felicia, estás muy nerviosa. ¿Cómo no voy a estar nerviosa? ¿Cómo? Si puedo ir a la cárcel por culpa de las mentiras de esa tipa. Felicia, por favor, cálmate. ¿Me puedes traer mi maletín que está en mi cuarto? Hoy tengo unos calmantes. Gracias. Tienes que ayudarme, Gracie, por favor. Si Carlos se queda con esa mujer, ella lo va a alejar de ustedes, de su familia. Lo va a alejar de su nieto. Y si fue capaz de acusarme de asesinato, es capaz de cualquier cosa. Mira, tranquila, nosotros sabemos que tú jamás sabías algo así. Y fue una terrible coincidencia que esos tipos vinieran justo después de que yo te dije que Mati vivía aquí. Sí, eso es lo que fue. Una coincidencia. Y no lo repitas a nadie. No, no te preocupes, yo no lo vuelvo a decir. ¿Esto no tiene que ver un médico? Un médico le va a hacer muchas preguntas y va a saber que contratamos a una indocumentada, Jacob. Por favor, Teora. No hace falta, señora. De veras. Ya me puse la pomada y usted me está ayudando con lo de los requisitos para mis documentos. Para que tenga yo permiso de trabajo, con eso tengo. De veras, gracias. Lo que sí, me dejaría descansar el resto del día. Claro, claro. Descansa todo el día, sí. Gracias, patrón. Y hay que buscarte una venda. Muchas gracias, patrón. Ya, vamos. Para que me digan por qué estaban discutiendo. Solo fue un tema doméstico. Ella me pidió permiso para salir más temprano. ¿Por el asunto con tu madre? Sí, por eso. Ve a tu casa. Por hoy no voy a necesitarte más. Y, mi amor, tengo que decirte algo muy importante. Ve conmigo, por favor. Gracias, Mati. Mati, no te vayas. Necesito pedirte perdón. Tu hijo de Rodrigo no es ningún santo. Bueno, eso lo sé de sobra, pero espero que cambie algún día, ¿no? Ya haces bien. Eres su papá, tiene sentido, pero lamento informarte que él se sigue reuniendo con los de la clínica, Carlos. ¿Tú cómo lo sabes? Porque cuando lo seguí me di cuenta que estaba llevando a Willy allá donde se reúnen con la colonia. No sé qué me duele más todo lo que te hice o esta quemada. No te merecías nada de eso. Te maltraté. Fui muy grosera contigo. Verdad, perdóname. Ramona. La señora Débora te quemó. Te quemó. Si tú le pones un freno a eso, a lo mejor a la próxima vez te voy a hacer algo mucho peor. ¿Qué hago? ¿A ti qué hago? Yo soy vieja, miedosa, indocumentada. Tú eres joven y valiente, por eso ves las cosas de otra manera. ¿Yo qué hago si me quedo sin trabajo aquí? Ay, Ramona. Yo sé, yo sé lo que es la necesidad. Entiendo perfectamente lo que es aguantar insultos, malos tratos, humillaciones, trabajos pesados, pero ningún trabajo vale esto, que te golpeen, que te traten mal físicamente. Eso no. Eso no, mira, Ramona. Gracias. Ramona, tú vales muchísimo como persona, como ser humano. No te olvides de eso. gracias, Mati. Gracias, Mati. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¿Un R-15? Con esa hasta la policía te va a tener miedo. Mil dólares y es tuya. ¿Y qué más tienes para vendernos? M-16, AK-47, algún Galil. ¿Cómo ves al Jay? Parece un chiquillo comprando dulces, ¿no? ¿Y tú qué no vas a ir a comprobar que todo salga bien con la venta de las armas? Desde aquí controlo todo. Esto es como un partido de fútbol. Desde las gradas se ve todo mejor. Mira, si tú te portas bien conmigo, te voy a dar ciertos tips que te van a llevar a ser alguien en esta clica. Pero ahorita vámonos que tengo otros encargos para ti. Vente. Es el segundo accidente que ocurre en esta casa en menos de dos días, Débora. Primero Luis y ahora Ramona. Bueno, muy sencillo. Hay que buscar empleados más eficientes. Bueno, ¿ahora sí vas a dejar que te cuente lo que realmente es importante? Está bien. No hablemos de los empleados, sino de ti. ¿De mí? Sí. Yo sé que muchas veces te dejas llevar por los traumas de tu pasado, Débora. Y más cuando estás tomando esas pastillas. Mira, si quieres nos quedamos con Ramona, Jacob. Pero al jardinero, su amiga y su hijo, hay que alejarlos de esta casa. Y de nuestra familia. ¿Porque a ti se te antoja? No. Llevo rato tratando de decirte que no se trata de un antojo, sino de nuestra hija, tu hija. Susy está enredada con el hijo del jardinero. Hey. Willy. ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo eso, eh? ¿Qué hubo, jefita? Hace tiempo que no venía, ¿verdad? Nomás venía a decirte que te extraño. Que la casa no es lo mismo sin ti. Y que yo, pues, ahí voy. Bien. Ahí la llevo. Pero el que anda mal, jefa, es el cachorro. Anda de lacra. Se anda yendo por el mal camino. Pero tranquila, jefa, porque yo te aseguro, te prometo, por ti, que voy a hacer lo que sea. No me importa caer al bote, pero con mi familia nadie se va a meter. Si no se endereza. ¿A qué familia te refieres, Rodrigo? ¿A nosotros? ¿O a la colonia? Mati, Mati, espérame. Espérame, espérame, es que tengo que hablar contigo. ¿Cómo estás, Ola? No es culpa, pero es que no tengo nada de ganas de discutir hoy. Tuvo un buen de problemas en el trabajo, así que... No, 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 perdón, no te quiero molestar. Nada más te quiero preguntar una cosa así rapidito. Quisiera ver si me puedes decir, por favor, de dónde sacaste que Felicia te quiso matar. ¿Me estás siguiendo o qué, jefe? Ey, te estoy siguiendo, Rodrigo. ¿O qué? Yo también tengo que llamarte el fire. ¿Ya vas a empezar? Mira, si vine aquí es porque quiero estar a solas con mi jefa. Así que si no es mucha molestia, llégale. Si viniste aquí a hablar con una tumba, es porque no te puede responder, porque tu madre está muerta. Pero yo no. Soy tu padre. Estoy aquí para enderezarte. Hola, soy Kendra Santacruz y quiero darles las gracias por visitarnos en YouTube. Les sugiero que se suscriban aquí, que le den click a este botón para que puedan ver todos los episodios de Bajo el Mismo Cielo o también pueden entrar a telemundo.com para encontrarlos día a día. Gracias. 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 Gracias.